Hola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que muy bien, cada día mejor y mejor. Bueno, hoy día vamos a hacer un trabajo para secar una relación de pareja que me lo están pidiendo. Entonces, como tengo todos los elementos acá tempranito, lo voy a hacer ya porque justamente la luna ahora está en cuarto menguante, ya les avisé. Así es que tienen nada más que ponerse manos a la obra. Esto, bueno, es justamente para separar una persona que se ha metido en el medio de un matrimonio y bueno, acá cada uno hace como quiere. Yo hago lo mío, cada uno se dedica a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, primero que nada necesitamos un papel en blanco. El nombre de las dos personas, el nombre del hombre, se escribe en forma vertical. Y el nombre de la mujer que está interfiriendo, se escribe atravesándolo. Bueno, ya tengo el papel acá puestito, lo vamos a doblar, así. Lo vamos a poner en un frasco. Acá está. Quiero que, ya saben que me gusta que queden acostaditos los papeles, pero por ahí no se quieren acostar. Bueno, a ver. No importa. Tenemos tiempo. Vamos a doblar un poquito más. A mí no me va a joder esto. Bien. Ahí está. Bueno. Paso seguido. Una cabeza de ajo arriba. Acuérdense, esto es en cuarto menguante. Después no me pregunten en qué luna, Alejandra, en qué luna estamos. Fíjense, las lunas, todas las mañanas en el noticiero lo dicen. Yo no lo veo, pero sé que lo dicen. Bien, este, y, ¿qué les iba a decir? Este, bueno. Paso seguido de la cabeza de ajo entera, vamos a echar vinagre. Vamos a ser generosos en echar vinagre. Esto es para que las personas se empiecen a alejar de a poco, se empiecen a descontactar. Vamos a poner más o menos hasta la mitad de vinagre, de cualquier tipo, cualquier marca, cualquier color, no me interesa. Y le vamos a agregar leche, leche líquida. ¿Sí? Bien hasta arribita. Bueno. ¿Qué otra cosa le vamos a poner? Valeriana. Que tiene un olor que apesta. O sea, esto es para que no se puedan ni arrimar, ni verse más, que se repelan el uno al otro. Bueno. Esto va a tener que estar al sol para que funcione más rápido. Acuérdense, luna menguante, tenemos que usar el papel con el nombre de los dos. Ven, la leche ya se ha cortado. Este, el ajo. El ajo. Y que vamos a hacer paso seguido. Lo vamos a tapar. Y lo vamos a mover un poco. Para que estas personas, con la valeriana, con la cabeza de ajo y todo eso, empiecen a, a tener cada vez más alejamiento entre los dos, ¿ah? O sea, esto no va a provocar ninguna, ninguna disputa, ni ninguna discordia, ni pelea, ni nada. Solamente va a provocar un alejamiento, un distanciamiento. Bueno. Esto es todo lo que les quería mostrar. Ya más tarde les voy a, vamos a hacer la cascarilla. Acá en vivo y en directo, porque la cascarilla no se compra. No hay. O sea, la cascarilla que venden es la que se prepara con leche. Pero esa no es la que estamos ocupando para hacer los trabajos y los rituales. Esto lo dejan al sol, por favor. ¿Ah? En un lugar donde de sol lo hagamos tapado, más o menos en 10, 15 días tienen que tener resultados. Para que la persona deje de arrimarse a la persona que queremos que deje, que deje de estar atendiendo en lugar de nosotras. O de nosotros, lo que sea. Porque esto también puede ser para los hombres, ¿ah? Porque hay de todo en la vida. Este, entonces, bueno. Esto, lo que va a hacer es que, esto provoca una fermentación. Y cuando entra en fermentación, ya está fermentándose, ya la leche se empieza a cortar por el vinagre. Lo que va a provocar es una repulsión de una persona hacia la otra. Bueno. Espero que les haya gustado. Este video es cortito, porque ya saben que me cuesta un montón subir los videos al YouTube. Les pido que se suscriban, así les llegan, les llegan, o sea, les va a llegar un sonidito cuando estemos subiendo videos. Este, así no se los pierden, porque después por ahí no los encuentran. Y les digo, y de las lunas y todo. Bueno, este trabajo es para hacerlo hoy. Para hacerlo en cuarto menguante. El que dije el otro día que era para hacerlo con luna llena, sí o sí, va con luna llena. Así es que, cuando yo marco las lunas, es en ese momento. Ahora, si yo no digo de lunas, va cualquier día. Salvo algunos que otros rituales del dinero, del trabajo y todo eso que hemos hecho. Y bueno, eso sí, lo vamos a hacer cualquier día. Porque cuando hay emergencia, ya les he dicho, no podemos estar esperando. Bueno, espero que les haya gustado. Es muy sencillo, es muy ligero. En un ratito y en pocos días podemos tener lindas soluciones. Bueno, los dejo a todos. Cariños, ténganme paciencia con las contestaciones de todas las preguntas que me hacen. Si me dicen, vuelvan a ver los videos, así se les aclara las ideas de cómo tienen que hacerlo. Por ahí me dicen que alguno no les da resultado. Bueno, puede ser porque ustedes mismos están sobrecargados de energías negativas. Entonces, por eso no les están funcionando. Tienen que funcionarles, ¿me entienden? El del huevo lo han hecho un montón de personas. Se los sigo aconsejando para aumentar las ventas, para vender casas, autos, terrenos, para cobrar, para que les aumenten el sueldo, para ganar más plata, para tener mejores ingresos. Para todo eso está ese ritual que es maravilloso. Y cada día me da una sorpresa y una alegría. Entonces, háganlo porque son muy cortitos, son cosas muy pequeñas. Las tienen en la casa y algunas mujeres, mientras están cocinando, lo pueden ir haciendo. Para aumentar, obviamente, la abundancia en la casa. O en el trabajo, o para un hijo, o para lo que sea. Acuérdense que si es para otra persona, tiene que ir con el nombre completo de la persona en el papelito. Bueno, ya vamos a estar subiendo el video de la cascarilla. ¿Qué se hace con cáscaras de huevos blancos? Bueno, les mando un beso grande. Espero que este les haya gustado. Ya lo voy a dejar puesto. Háganme el favor de suscribirse. Es gratis. Eso no les cobra nada. Solamente tienen que apretar suscribirse para que nos dejen el espacio en el canal para seguir subiendo trabajitos. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por todo lo que me dan, por todo lo que me brindan. Eternamente agradecida. Y bueno, nos vemos en el próximo. Un besito y un cariño para todos. Chau, chau. Y bueno, nos vemos en el próximo.